Diga la ley Sí, que nadie me está diciendo lo contrario Vamos a esperar también Yo le estoy hablando a las personas No, dice que no, porque dice que no es usted Sí, las personas que están aquí al frente mío Estamos en concatencia con usted Pero usted también le permite Que nos espere y a mirar que a mí que resolvamos Que usted le dé una llamada Y se lo pueda conceder a algo Yo soy la autoridad acá Lo respetamos, yo necesito que usted se me disculpe Usted me está viendo uniformado Señor, respetuoso Y he sido desde el primer instante Le dije a usted, le dije a cada señorita Con el mayor respeto le dije a ustedes Si ustedes llenan los requisitos Bienvenida sea la protesta Yo estoy en el deber, oígase bien, el deber De garantizar que usted la pueda ejercer de la mejor manera Pero si usted no llena los requisitos Le estoy dando una orden de policía Primero, hágalo Llame al ministerio público Solicite el acompañamiento a la policía Mire dónde van a estar, dónde van a caminar Lo que usted requiera hacer Pero todo en este país requiere un protocolo ¿Sí? Así como usted de pronto me va a exigir a mí como institución Oiga, venga, policía Usted tiene que hacer tal cosa Porque la norma lo dice Hoy yo le estoy transmitiendo a usted A la misma orden de policía Para que usted ejerza su derecho a la protesta Usted requiere llenar nuevos requisitos Como se ha venido haciendo acá Con los estudiantes hemos acompañado Muchísimas veces yo lo he acompañado Venga, que vamos a echar de aquí Y ahí vamos Con el sol caliente Con la lluvia Como corresponda Ahí la policía va a acompañar La Universidad de Magdalena Es orgullo de este departamento Y ahí no hay vándalos Entonces, en este instante Si usted carece de los permisos Carece de la actividad legal Para que usted lo ejerza Sí, señor No tengo aquí, por ejemplo La persona El Ministerio Público Que garantice Tanto su proceder como el mío Yo considero que la protesta En ese momento ¿Usted cree que la puede hacer bien? Sí, señor Pues nosotros no estamos lanzando piedras Como le repito No estamos rayando carros Queremos expresarnos Somos universitarios Bien La Constitución es 91 Yo le puedo decir algo Pero entonces Usted lo que tiene que hacer Reúna los requisitos de ley Y coloque el sonido La marcha El carro Inclusive creo que usted Tiene un carro Escuchado un día Un carro con un sonido inmenso Y eso parece escuchado En todos lados ¿Yo le puedo decir algo? Sí, claro, diga Yo le acepto como tal La manifestación de usted Por el sonido Claramente porque el sonido En el código de policía Está que puede alterar El orden público Pero la sentencia C-335 Del 2019 Que salió cuando sucedió Un caso Que asesinaron A un joven En Colombia Manifestó claramente La Corte Constitucional Que no se le hicimos Permiso para que se toman Nosotros podemos solicitar Que usted No garantice Es decir Yo le permití Que usted hablara Porque usted me ha dado Ustedes Están en una Situación de garantía Claramente De garantizar Nosotros